Señor Santos Reyero. Sí, gracias, señor presidente. ¿Cómo valora las últimas medidas sanitarias tomadas por su gobierno para frenar la crisis sanitaria de la COVID-19? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, hemos adoptado medidas. Hemos hecho algo, de verdad, que creo que es lo lógico, lo que hay que hacer. Hemos unido la ciencia que nos transmiten los expertos con la política para tomar decisiones. Y hemos tenido que tomar, a veces, medidas poco populares, duras, difíciles. Y lo hemos hecho porque estábamos plenamente convencidos que era lo mejor para proteger la vida y la salud de las personas de León y de toda la comunidad. Esa es la realidad. A nadie le gustaría, seguro, estar en esta situación. Pero estamos aquí y vamos a tomar decisiones. Y vamos a tomar decisiones con determinación. Y vamos a ejercer el liderazgo que nos corresponde como gobierno autonómico en toda la comunidad autónoma. Y le voy a decir, lo vamos a hacer con coordinación con el Gobierno de España y también con los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma. La mejor receta para vencer al virus se llama la unidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Señor presidente, me gustaría tener hoy aquí con usted un debate sereno, constructivo y leal. Eso sí, leal con los ciudadanos de esta comunidad autónoma, no con el Partido Popular. Y, mire, quisiera empezar por hacer un pequeño repaso a las decisiones sanitarias que desde esta autonomía se han tomado o se están tomando. Y todo ello puesto en valor con los efectos o resultados que las mismas están teniendo. Señor Mañueco, no se trata de esgrimir la bandera partidista, sino de poner en valor ciertas medidas y sus correspondientes resultados, más allá de la dedicación de algunos representantes de su Gobierno. Verá, si nos remontamos a esa primera oleada del mes de marzo, podremos convenir que, como en toda España, no se estuvo a la altura en cuanto a la respuesta global. Equipamiento, EPIs, mascarillas… En definitiva, la enfermedad nos pasó por encima, quizás por el debilitamiento del sistema público de salud y, seguro, también por el desconocimiento de la enfermedad. Esta comunidad, por aquel entonces, lideró los peores datos de la pandemia, hasta el punto de que fuimos, junto con Cataluña y Madrid, los últimos en desescalar, a pesar de las enormes diferencias territoriales y de densidad que nos diferencian con ellas. Fuimos también los primeros y más restrictivos en adoptar medidas duras para frenar la enfermedad en esta segunda oleada. La más dura en el horario del toque de queda, los primeros en practicar recorte de aforos y encerrar nuestra hostelería, los primeros en cerrar perimetralmente localidades y provincias. Y, aún así, seguimos siendo de las comunidades con mayor incidencia acumulada, mayor ocupación hospitalaria y de UCI y mayor mortalidad. Lo que indica que esas medidas, cuanto menos, no están dando los resultados necesarios o, por lo menos, no lo están dando lo rápido que sería oportuno. Y, mire, señor Mañueco, ya no vale seguir asumiendo el papel de actor secundario en el drama que nos está suponiendo esta crisis sanitaria. No sirve que usted siga escondiéndose detrás del oráculo de Delfos. No sirve que a Maggie deje campar a sus anchas al hombre que mejor utiliza los 280 caracteres de Twitter. Debe usted asumir la responsabilidad de plantar cara y respetar el dolor de los ciudadanos de la región leonesa y de Castilla. ¿Cómo se puede entender la reforma de casi cuatro millones de euros del edificio rondilla para centralizar pacientes de toda la comunidad creando una infraestructura sin dotación de profesionales? ¿Cómo explica la sustracción de profesionales de los maltrechos hospitales de las provincias para darles servicio? ¿Qué les va a decir a los salmantinos y a los tamoranos y las provincias donde usted va a extraer profesionales para destinarles a esta infraestructura? ¿Cómo responderá a los leoneses del por qué no se han ampliado las camas UCI en León mientras día sí, día también se cierran quirófanos para aumentar la respuesta hospitalaria de cuidados intensivos? ¿Pero cómo va a mirar a los salmantinos a la cara sabiendo que lleva años sin acabar la ampliación del hospital y es capaz de crear y remodelar una infraestructura sanitaria para centralizar en Valladolid y trasladar enfermos de toda la comunidad autónoma? ¿De verdad lo más inteligente que se les ocurre a ustedes es dictar un decreto imponiendo condiciones abusivas a los profesionales sanitarios en plena pandemia sanitaria? ¿En serio cree de verdad que es la mejor publicidad para volver a atraer a aquellos profesionales que abandonaron la comunidad? ¿Cree que lo más idóneo es cesar al supervisor de la unidad de rea cardíaca en el Hospital de León en plena crisis en una decisión que nadie entiende y que solo obedece a criterios políticos? Mire, señor Mañueco, siga usted invirtiendo en publicidad institucional para fortalecer su imagen política y la de sus socios mientras los hosteleros y demás sectores siguen sin ver ni un euro de las arcas autonómicas pero sepa usted que la única realidad es que los datos y los resultados de su caótica gestión están siendo honestos va usted camino de convertirse, como diría su fiel guardaespaldas, el señor de la OZ en el felpudo del señor Igea y escondido ahí, pudiera ser que demoscópicamente le vaya bien pero sin lugar a dudas, al que le va muy mal, muy mal es al ciudadano de la región lonesa y también al de Castilla Gracias Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León el señor Fernández Mañueco Muchas gracias, presidente Señoría, hay algo que no le ha entrado todavía en la cabeza El virus no entiende ni de fronteras, ni de partidos, ni de ideología Eso, por favor, repítalo de aquí cuando vuelva a León unas cuantas veces El virus no entiende de fronteras, de colores políticos, ni de ideologías Actuamos desde la Junta de Castilla y León en coordinación con el Gobierno de España y con los ayuntamientos Sean del color que sea, pregúntele al alcalde de León a la alcaldesa de San Andrés de Rabanedo al alcalde de Ponferrada por poner un ejemplo o tres ejemplos, mejor dicho Tenemos que decir que las medidas de contención social que hemos tomado las apoyamos no solo, estamos plenamente convencidos Nos lo han dicho los expertos ¿Usted está en contra del confinamiento de municipios? Dígalo claramente Nosotros estamos a favor ¿Usted está en contra del toque de queda? Nosotros estamos a favor del toque de queda a las 10 de la noche ¿Está en contra del cierre perimetral de la comunidad? Nosotros estamos a favor Dígalo claramente Hemos reducido las reuniones de personas no convivientes a 6 Y también hemos cerrado determinadas actividades comerciales y sociales Y lo hacemos, vuelvo a decir, con la recomendación de los expertos Y teniendo claro que sin bajar la guardia Que todo el mundo tenga claro que el virus está entre nosotros Empezamos a ver resultados positivos Y tengo que decirle Siendo consciente también que es lo mejor para proteger la vida de las personas De León y de toda la comunidad autónoma Su vida y su salud Señoría Fíjese en León Adoptamos el cierre perimetral del municipio de la ciudad de León Y del municipio de San Andrés de Rabanedo Hemos hecho en el primer municipio de toda Castilla y León El cribado de San Andrés de Rabanedo Que por cierto, un éxito Más de 10.000 pruebas 64 positivos asintomáticos Esto quiere decir que en 10 días Prácticamente si no hubiéramos identificado a esas personas El 8% de la población podría estar contagiada Y eso baja la presión hospitalaria Hemos adoptado medidas de refuerzo sanitario en el Hospital de León Y en todas las dos áreas de salud del Bierce y de León 1.641 personas Sabemos que faltan profesionales en toda España Lo hemos dicho Pero hemos contratado 1.641 profesionales de la sanidad Para la provincia de León Hemos incrementado las UCIs de 58 a 89 Están actuando en red los hospitales Todos los hospitales Estamos ayudándonos los unos a los otros Por favor, deje de mirar con esa visión cortoplacista, localista Pacata, pobre Habla usted de Salamanca Mire, le voy a decir una cosa En Salamanca La Junta de Castilla y León Está invirtiendo más de 300 millones de euros en el hospital Es algo que Ni la ciudad ni la provincia hubieran podido afrontarlo Y eso se está haciendo gracias al esfuerzo conjunto de Salamanca y de toda Castilla y León Eso es una realidad Lo estamos haciendo con la solidaridad de todos los castellanos y leoneses que aquí hay que decir y reconocer Pero, señoría, vuelvo a decirle y para ir concluyendo Hablamos de una pandemia mundial, de un problema de Estado de toda España No sé si eso a usted le gusta o no le gusta Pero es la realidad Y le tengo que decir Hay que afrontarlo todos juntos y unidos Algo que estoy convencido que eso a usted ni le gusta ni le conviene La España autonómica tiene que ir a la misma velocidad La del Gobierno de la Nación La de los gobiernos autonómicos La Junta de Castilla y León Y no quiera ver maldad donde no la hay Quítese las gafas estrechas del nacionalismo, señoría Tenga una visión amplia y justa de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad Muchas gracias Gracias